Más allá de las nubes sé que habrá una tierra de magia De la que oí hablar Si un cerebro yo tuviera, si razonar pudiera, sería el campeón La razón te daría, pero yo feliz sería si tuviera un corazón Gran valor yo necesito, sería tan bonito a todos asustar Que a mi hogar pronto vuelva, yo deseo que resuelva ese mago singular Habrá que ver al mago, magnífico mago de hoy Pues si te sea un mago mejor, tú nunca conocerás Un mago más vago no encontrarás, al mago de hoy te elegirás Verás, 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 verás Las cosas hermosas que tú tendrás Habrá que ver al mago, magnífico mago de hoy Y a las brujas vais matando Con casas aplastando Me haréis enloquecer Sufriréis mi venganza Y lo haré a la antigua usanza Desplegando mi poder Sí, 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 sí Con mis monos voladores Conoceréis horrores Que no sé describir Cogeré a la patilla Quiero esas patillas Nunca más podréis oír Más allá de las nubes Sé que hablas Una tierra de magia De la que oí hablar Más allá de las nubes Volarás Donde todos tus sueños pueden ser realidad Más allá de las nubes Volarás Donde todos tus sueños pueden ser realidad Más allá de las nubes Gracias por ver el video.